¿Qué es la redacción del grupo redactor? El grupo redactor fue por acuerdo del jefe de gobierno en donde estuvimos coordinados por Porfirio Muñoz Ledo, en donde está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el senador Alejandro Encinas, donde está Eugenia Martínez, en donde está también el senador Miguel Barbosa, por lo que hace a la parte histórica de construcción democrática de la ciudad. Hay un grupo muy importante también de defensoras y defensores de derechos humanos, como Clara Hussitman, como el padre Miguel Concha, como Marta Lamas, como Lorquín Castañeda, que fue la primera mujer en contra del matrimonio LGBT, como también quienes han dado esta batalla desde los aspectos de jóvenes, como Carlos Cruz, que cambia este esquema de visión de organizaciones de pandillas por un tema de proyectos productivos organizacionales en la ciudad. Y bueno, pues también hay una visión muy importante, por ejemplo, con personajes como Mauricio Merino, investigador del SIDE, que ha propuesto un esquema de la generación del derecho a la buena administración para combatir la corrupción, para generar mecanismos de transparencia de rendición de cuentas, Loreta Ortiz, que también es abogada, Ana Laura Magaloni, también abogada del SIDE, la abogada general de la UNAM, Mónica González, el director del Instituto de Mediciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, por esta gama de abogados, la exdirectora de la Facultad de Derecho, Leóva Castañeda, también Juan Luis González Alcántara, que fue presidente del Tribunal Superior, actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, con esta visión, insisto, jurídica, en temas específicos de acceso a la justicia, y así te podemos decir como Guadalupe Loesa, María Rojo, también participa Ariel Curi, que él tiene una obra como historiador muy importante sobre el desarrollo de la propia ciudad, Juan Villoro, que participa también en este esquema. Sin duda, y sobre todo también con la participación de más, o cerca de 400 mil personas, habitantes de la ciudad, que a través de la plataforma digital que hicimos, de constitucioncdmx.conchange.org, recibimos propuestas muy precisas, es decir, si es un tema muy amplio en donde se ve reflejada la necesidad o la principal demanda ciudadana, en temas de combate a la corrupción, en temas de protección al medio ambiente, en temas que tienen que ver con la protección a los pueblos y comunidades indígenas, el reconocimiento a la comunidad LGBTI, lo que tiene que ver con la protección a los animales, cómo generamos el reconocimiento de derechos, la exigibilidad de los derechos, es decir, hay un tema muy importante de visión y sobre todo de generar condiciones hacia adelante y de futuro. A 100 años de la Constitución del 17, yo calculo que debe de haber una revisión profunda, debe haber una refundación nacional en términos del pacto federal. Hoy por hoy tenemos que recuperar la soberanía de los estados y no volvernos a través de leyes generales o a través centralistas. Yo creo que hoy la soberanía de las entidades, la autonomía y el respeto a las entidades federativas debe de darse, debe fortalecerse, porque no puede tener el mismo tratamiento una entidad que otra y en ese sentido generamos también esta identidad y respeto a las y los mexicanos. Bueno, decir que, como lo hemos referido, yo provengo de una familia tradicional mexicana, donde mis abuelos fueron campesinos. Mi padre es hijo de nueve hermanos, fue el único titulado de abogado. Toda su vida la ha dedicado en su momento a la defensa de los derechos de los campesinos. Él tuvo muy de cerca el conocimiento de la lucha agraria, incluso con Fidel Castro, con el Che Guevara, con líderes que en su momento también generaban historias distintas para la humanidad. Y en ese sentido, esa lucha, esa vocación por defender las causas más justas del país, pues la llevo en la sangre en términos de generar condiciones de equidad, de acortar esa distancia en las desigualdades, a no ser dejado también en términos de que las injusticias sean lo que reina. Bueno, es un valor, es un principio muy perene, muy marcado en mi propia formación. La lealtad, pues es, obedece a varios aspectos. Primero, a la identidad, a los orígenes. Si tú no tienes una identidad, si no tienes este reconocimiento a tus orígenes, te estás faltando a ti mismo. Por tanto, yo siempre estaré orgulloso de mi familia, estaré orgulloso de estos orígenes y siempre los estaré destacando. Luego, sin duda, la vida te va llevando a caminos importantes. En el camino te vas encontrando a personas que van construyendo junto contigo ideales, que van construyendo momentos. Y en ese sentido, ahora la lucha es por ideales, es por proyectos, es por personas. Y en esa parte, pues quien ha generado conmigo por más de 14 años un camino que hemos recorrido juntos ha sido el doctor Miguel Ángel Mancera. No es una relación improvisada, no es una relación reciente, es una relación de años. Y desde la academia, desde la parte jurídica, desde la parte laboral, desde la parte humana. Y yo creo que eso es lo que habla bien de las personas cuando eres agradecido. Pues no solo hay condiciones, la coyuntura está dada. Yo creo que el esquema para el doctor Mancera está muy claro. Hoy tenemos que referir, por ejemplo, que mucho del desgaste que ha tenido la Ciudad de México ha sido un señalamiento al doctor Mancera cuando la toma de decisiones no fue de él. Me refiero a los temas ambientales, por ejemplo, la modificación arbitraria y unilateral para cambiar los indicadores o la medición, justamente que con base en ello se determina la precontingencia y se toman medidas de no circulación de coches. Esas decisiones no las tomó el doctor Mancera. Sin embargo, todo el mundo señaló al doctor como el responsable de ello. Y cuando es la autoridad federal quien determinó esa situación. Cuando es la autoridad federal quien viene y clausura a los verificentos cuando nunca han estado inmersos en la problemática de la ciudad, cuando no tienen ni siquiera los mecanismos tecnológicos ni las herramientas tecnológicas para medir la calidad del aire. Estoy listo para apoyar al jefe de gobierno para que sea candidato a la presidencia de la república. Seguiré trabajando con todo mi esfuerzo y dedicación para que ese objetivo se logre y que el respaldo de la ciudad esté dado para el doctor Mancera. Y en el caso personal, lo he dicho al militar en el PRD, esperaré la convocatoria de mi partido para participar en el proceso de selección de candidatos a la jefatura de gobierno. Primero porque conozco la ciudad, tengo arraigo en la ciudad, toda mi vida he vivido en la Ciudad de México, conozco la problemática de la ciudad desde los diversos puntos de vista. Nunca he dejado de estar pendiente de lo que sucede aquí, desde los temas agrarios, soy experto en materia agraria, desde los temas educativos, soy experto en los temas educativos como profesor universitario. Desde los temas jurídicos o legales, pues soy experto en ello. Porque a mí me ha costado llegar a donde estoy, porque yo he sido formado en escuelas públicas y que hoy el gran orgullo que tengo es que si uno se propone esas metas, las logra. Hoy tengo dos doctorados y la verdad es que eso me llena de orgullo porque venir en condiciones no favorables y llegar a temas importantes, eso te llena de orgullo y de ejemplo para poder administrar esta ciudad. Yo soy un hombre de acuerdos, de negociación. Yo no voy a ser generador de desencuentros en mi partido. Yo voy al contrario, a generar condiciones para que mi partido sea más fuerte, más sólido y con eso demos la batalla. Y lo que venga hacia adelante, estamos listos porque sin duda hay experiencia, hay juventud y sobre todo no hay cola que nos pisen. Bueno, pues arreglarse, estar en condiciones para una foto, para no sé, incluso en temas de prepararte, si tú llegas no preparado a un examen lo repruebas y todo en la vida es un examen, entonces siempre tienes que estar preparado para salir con las mejores calificaciones y por eso estamos preparados para la acopatura de gobierno, porque en diario nos preparamos para ello. Y si no, la chaineada. Si no, la chaineada. Listo, listo. 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 Listo.